Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y por medio de la presente quiero brindarles información acerca del taller virtual Contabilidad de Costos en Empresas de Servicios. Este evento se va a desarrollar por medio de la plataforma Zoom a través de sesiones en vivo y desarrollado íntegramente en Excel. Entre otros temas vamos a abordar los papeles de trabajo que sustentan un proceso de Contabilidad de Costos en Empresas de Servicios, su impacto desde la perspectiva del impuesto a la renta revisando el concepto del devengado tanto en ingreso como vinculado al costo de venta la dinámica con la aplicación de las cuentas contales establecidas en el Plan Contable General Empresarial modificado 2019, determinando el costo en el caso de un servicio culminado, en el caso de un servicio en proceso. Todo esto también desde la perspectiva del registro de costos, un formato que si bien es cierto no es obligatorio desde un punto de vista tributario, pero constituye un excelente papel de trabajo para poder sustentar, por ejemplo, ese requerimiento que nos piden al momento de la elaboración de la declaración anual del impuesto a la renta sobre el costo de servicios. Solicita la hoja informativa a la señorita Claudia para que revises el temario completo, el horario, la inversión y otros detalles del evento. Solicita esta hoja informativa por medio del WhatsApp 958-672-735 Repito, WhatsApp 958-672-735 Este evento se desarrolla en horario nocturno, los días 26, 27, 31 de octubre y 2 de noviembre. Espero contar con tu participación. Muchas gracias por tu atención.